presentarles la imagen del día, la cual ha sido enviada a nuestro sistema informativo desde el municipio de Girón. Allí, decenas de estudiantes denuncian esta situación que se presenta y que al parecer ha sido provocada por las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas semanas. Esto se presenta en el sitio conocido como Llano Grande, donde los estudiantes, por esta situación que ustedes están viendo en pantalla, tienen que utilizar un puente peatonal ubicado al lado de este plantón y pues que al parecer, según lo denuncian, los mismos estudiantes se encuentran en un muy mal estado. Ese es el llamado que hace entonces la comunidad a la administración municipal. Si podemos escuchar un poco la denuncia de esta estudiante. Ese puente supuestamente lo habían sellado. Esta es la hora que no nos construyen un puente que valga la pena. Tampoco nos arreglan la batea. ¿Qué es lo que se supone que está haciendo la alcaldía? Les pregunto yo. Llevamos varios meses así, llevamos varios años, más de 10 años y nada y nada que lo arreglan. Me da tristeza que nosotros los estudiantes tendremos que pasar por ese puente.